Hola, qué tal y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos condición de cielo mayormente soleada con 24 grados. En La Paz se mantiene con 31 grados, Guadalajara con 30, al igual que en el sector de Acapulco con cielos totalmente despejados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente se mantiene muy caluroso con 38 grados y los próximos días tenemos máximas que van a variar entre los 35 hasta llegar a los 38 grados en Navojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 37 grados. Miércoles mañana tenemos una máxima que llega hasta los 36 grados. Condición de cielo soleada para lo que resta de la semana en Ciudad Obregón. Ya para Guaymas el día de hoy en esta tarde se mantiene con 30 grados centígrados y cielos soleados y mañana miércoles tenemos la máxima también que llegas a los 30 grados. Se mantiene la misma máxima para el día jueves con cielos totalmente despejados en los próximos días. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, mañana miércoles tenemos máxima que llegas a los 37 grados. Condición de cielo soleada para los próximos días. Solamente domingo ya se prevé condición de cielo mayormente nublada. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las tres horas con 39 minutos. La puesta de la luna a las 15 horas con 16 minutos. La salida del sol a las 5 de la mañana con 47 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 57 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan un excelente tarde.